buenos días a todos pues estamos aquí en la cocina una casa de finales de 1800 que esto debería ser la casa del amor porque justo justo aquí pegadito pero a ver si lo podemos ver desde arriba estaba la fábrica pero aquí aunque hay algunos detalles es posible esto podéis entrar por aquí podéis entrar por donde está la fábrica que tiene que estar bien pues es interesante la fábrica bueno esto que es esto que debía de ser a un baño un bañito ah el horno mirad aquí está el horno y entonces esto es la cocina hay un piso arriba esto no sé qué día me parecen no sé y morando llega hasta arriba mira, tengo que quedar de una bota de esquina aquí está ah, no, pues la cocina era esta entonces y el horno de pan estaba en otro sitio totalmente distinto no, vale bueno, pues ya vemos que en esta casa dos minutos no me interesa no hay escaleras que suben arriba ajá, sí oh vaya sorpresa mirad qué bonito bueno, el color verde pero, ostras no me esperaba no, es que aquí no me esperaba yo absolutamente nada lleno de papeles, bateritas, tonterías vamos a ver si eran de aquí bueno, pasa que esto de aquí una moscara vaya ah, mirad aquí está uno de los adornos esos colchones de aquí mira, veis que adorno vale, y este típico cuarto trastero que andaba por debajo de la espalda ¿dónde se ha subido arriba? esas plantas de aquí una, dos wow oye, pues no sé yo al final, eh si esto va a ser y hay un piso más arriba bueno, bueno, bueno eje aquí pero me permitirá sí estos suelos de todas esas formas no son antiguos pero estos suelos se hacen a partir de los de los 50 o así, eh o sea que no es no es tan antiguo a no ser que lo renovara vale porque aquí las vigas son de madera vale segura, segura es la casa ah, no sé desde aquí a ver si cuando la terrazo ya no queda nada ah, este cuarto de baño no es nada antiguo, eh no, no mira este oh, por mí y yo que los han quitado ¿por qué los quitan si se rompen? pues no les sirve para nada, ¿no? o sí no sé no sé qué habla de esta gentuta bueno, hemos visto que aquí nada uy mira, voy a intentar ir a las cortinas por donde andan por los suelos bueno, por los suelos, no colgando aquella habitación que nos atrevemos ahora ahora lo digo si, nos atrevemos pues si no hay nada no me da pena hostia uy adiós con el corazón que con el alma no puedo chimenea este día de ser el mejor del salón para el salón no sé comida o yo que sé por lo que fijarme esto H-media es lo único que sobrevive aquí y el arbolito este está creciendo aquí aquí en medio esta casa ya se definí y a la otra habitación a ver desde aquí vale yo creo que valga la pena aquella de ahí la que tiene la cortina pues si está como están los de vos y esto lo habrán tirado o se ha caído vamos a puestos vamos a subir arriba que le agarra es la cantidad de papeles que entonces encontramos y aquí la barandía desaparecida completamente se la han llevado los chorices pues solo antes hostia pues no pues hay otro piso más arriba fíjate que debe ser a la terracita bueno pues aquí seguimos con lo mismo aquí aquí pueden pasar a ver si desde aquí veo la fábrica que no se ve donde viene bien pero mira cómo está el suelo ya eh wow está de un peligro esto así desde la terraza a ver si te gusta el techo que ya ha perdido su existencia voy a ver voy a ver voy a ver si quería ver si se veía la fábrica desde aquí que no sé dónde está bueno desde aquí no la veo no sé dónde estará desde arriba nos vamos a la terraza a dar un agüetecito un gollón de papeles por el suelo es increíble a ver la terracita a ver si me indica bueno no es una terraza por lo que o cati ten cuidado querida a no no es una terraza no es nada y se ve desde aquí la fábrica tampoco a ese que aquella de allá al fondo no no ahí es donde tengo ya aparcado el coche y entonces dónde está bueno ahora buscaré ahora cuando bajemos bajaremos abajo bajemos abajo os enseñaré la piscina sí que tenían tenían piscinita a ver esta casa para ser una casa de ramo no era una decoración de excesiva era muy simple muy muy simple bueno ahora cuando se haga fuera os enseño la piscina hasta ahora esto esto es lo mejor porque de lo demás de verdad que no queda absolutamente nada vale hasta ahora bueno pues ya estamos en el exterior y fijaros queda un detallito de los balcones un detallito porque lo que es lo demás esto de aquí está lleno de las las ventanas están por aquí cuando puertas de entrada para que rota de aquí hechas un asco y ahora vamos a ver sin tratar de la piscina la de la casa lo que fue en su día lo que fue en su día y ya no ya no será más bueno voy a ver la piscina y voy a dar la vuelta a la casa lo que acabo de ver una cosa que no sé yo mirar esta ventana dónde estás querida ventana antes he visto la piscina no sé dónde está bueno ah sí mirarla aquí está la piscina era guapa eh era porque ya hoy en día ya no es nada aunque esto no sería tan difícil recuperarla con la limpieza limpiándolo y tal yo creo que ya estaría bueno pues vamos a ver y esto ya es en la entrada hoy en día ya no es nada bueno chicos pues voy a ver si encuentro la fábrica ahora ya está aquí detrás de la casa que esto es un auténtico para peligro hay un pozo pozo de agua que hay agua justo y justo al lado de la piscina está la chimenea del de la fábrica pero no sé por dónde ir bueno ahora lo averiguo ahora lo averiguo a ver si lo encuentro hasta ahora pues nada de la fábrica no queda absolutamente nada dan de ruido toda bueno pues chicos pues está hasta la próxima ya que no hay fábrica pues se quedará el mini reportaje de la de la casa hasta luego hasta la próxima cuidaros por fa adiós gracias y i lo o